Shabbat 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 Shalom Y último día de la inauguración del Mishkan Recordemos que hubo siete días previos en los cuales Moshe Rabbeinu entrenó, enseñó a Aron y a sus hijos y el octavo día fue la puesta en marcha del Mishkan. Quiere decir cuando Aron y sus hijos oficiaron como Kohanim por vez primera. Hashem ordenó que se trajeran sacrificios especiales en honor al evento. Una ofrenda por el Hatat, por el pecado, y una Olah, quiere decir un sacrificio que se elevaba completamente en el fuego hacia el cielo, por el mismo Aron, y luego otros Corbanot que habrían de ser traídos por Bélez Israel. Después que se hubieran preparado los animales, Moshe instruye a Aron, su hermano, que Rabbeinu, misbeah, acércate al altar y realiza tu ofenda por el pecado y tu Olah, y expía por ti mismo y por la nación, y luego realiza el sacrificio por de la nación y expiarlos a ellos también, como Akadosh Baruj Hu ha ordenado. Curiosamente, se describe aquí el Corban de Aron, que tiene el propósito de expiar tanto a él como a toda la nación. A pesar de que toda la nación, el pueblo de Israel, trajo su propio Corban separado y aparte del de Aron. ¿Por qué Am Israel requirió de su propio sacrificio si se ganó la expiación a través de la ofrenda de Aron? Es la pregunta natural. Y esta pregunta fue abordada por los tosafistas en su Daz Zekenim, Mi Baalea Tosafot, donde sugieren una lectura diferente del Pazuk. Los Baalea Tosafot explican la instrucción de Moshe a Aron en el sentido de que Aron debe traer su sacrificio para poder obtener la expiación y, por lo tanto, ser elegible para obtener la expiación por la gente, por el pueblo de Israel al ofrecer su sacrificio en su nombre. Moshe le estaba explicando a Aron que no podía comenzar a oficiar en el papel de Kohen y representar al pueblo ante el Todopoderoso para suplicarle en su nombre hasta que primero se expiase a sí mismo. Esta explicación nos recuerda, queridos amigos y amigas, la necesidad de reconocer primero y trabajar para corregir nuestras propias fallas antes de que podamos intentar influenciar e inspirar a otros. Si queremos tener un impacto significativo en las personas y elevar sus estándares de comportamiento y devoción religiosa, el primer paso es expiarnos. Quiere decir tratar de alcanzar nosotros, nuestra capará, nuestra mejilá, nuestra selijá. Hacer una introspección honesta e invertir el esfuerzo necesario para elevar nuestros propios estándares. Puede ser muy tentador, muy, muy tentador para muchas personas, de hecho lo ves, creo, lanzarse directamente al trabajo de tratar de influir e inspirar sin pasar por el agotador proceso de la introspección sincera y el crecimiento personal. Trabajar para construirnos a nosotros mismos es a veces difícil y, por qué no decirlo, humillante. Mientras que trabajar para construir a otros es muy a menudo muy emocionante y muy gratificante. Pero debemos asegurarnos, parece decirnos la Torah, no va a se et ha tat ha ve et ola te ha. Haz tu expiación por el pecado y tu ola por el perdón. Quiere decir, debemos asegurarnos de no omitir el primer paso fundamental de lo que es la superación personal. Shavua tov un hurrah y que tengamos Moadim lesimha en este tiempo que transcurre entre Chaga Pesach y Chag a Shavuot Matamporah. Gracias. 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 Gracias.